Palabra de Vida Del libro del Éxodo, capítulo 34, versículos 4b al 6, 8 al 9 En aquellos días Moisés madrugó y subió a la montaña del Sinaí, como le había mandado el Señor, llevando en la mano las dos tablas de piedra. El Señor bajó en la nube y se quedó con él allí, y Moisés pronunció el nombre del Señor. El Señor pasó ante él proclamando, Señor, Señor Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad. Moisés al momento se inclinó y se postró en tierra y le dijo, Si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque es un pueblo de dura serviz. Perdona nuestras culpas y pecados y tómanos como heredad tuya. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito tu nombre, santo y glorioso. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículos 11 al 13. Hermanos, alégrense, trabajen por su perfección, anímense, tengan un mismo sentir y vivan en paz. Y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense mutuamente con el beso santo. Los saludan todos los santos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebren este domingo la iglesia, con el carácter de solemnidad litúrgica, el misterio de la Santísima Trinidad. Nos presenta el evangelista San Juan, el amor inquebrantable y eterno de Dios por la humanidad, tan grande que no se reservó ni a su propio Hijo, sino que por el contrario lo entregó, para que todo el que crea en él tenga vida eterna y no perezca. En este mismo sentido, encontramos otros textos evangélicos que nos hablan de una fe trinitaria, el envío misionero que hace Jesús de sus discípulos, para que vayan a todos los pueblos, a todos los hombres, con todo el poder del Espíritu, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, nos habla precisamente de esa fe trinitaria que tenemos todos los cristianos. Pero también Jesús, nos da una enseñanza esencial, el amor y el poder de Dios uno y trino, acompañan la vida y las acciones apostólicas de todos los seguidores, de todos los anunciadores del Evangelio. Sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Pero hoy, cuando reconocemos que todos los sacramentos tienen una base trinitaria, que la Eucaristía la empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la concluimos recibiendo la bendición en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, nos preguntamos cómo reconocer esa fuerza de la Santísima Trinidad, el poder de Dios en nuestra vida, y nos damos, a manera de respuestas, cinco caminos, presentamos a ustedes cinco luces que se pueden aplicar a nuestra vida. La primera, descubrimos que el hombre sólo es fuerte en Dios, uno y trino. Nos pasamos la vida pretendiendo ser fuertes desde nosotros mismos, nuestro dinero, nuestra salud, nuestras relaciones políticas y sociales. Pensamos que desde nuestras capacidades e inteligencia podemos alcanzar grandes metas en la vida, desde el prestigio humano, desde nuestro conocimiento intelectual. Pero al final descubrimos que el ser humano es tremendamente frágil, y que sólo somos fuertes en Dios, que no pasa, que no es caduco, y por el contrario, no somos fuertes en ninguna realidad de esta tierra, que es temporal, que es caduca, que pasa. Hoy aprende esta verdad, la que entendieron como una gran luz en sus corazones, de los santos de todas las épocas, de todos los tiempos. El hombre encuentra su fuerza para vivir, para levantarse, para avanzar en la vida, solamente en Dios. Pero en una segunda iluminación, encontramos que el Dios trinitario, el que celebramos en esta solemnidad litúrgica, es el Dios de la promesa, siempre estaré contigo, nunca te abandonaré. Aunque en los altares de los templos parroquiales, un hombre y una mujer se juran amor eterno, en fidelidad, pertenencia y exclusividad, sabemos lo frágil que es el hombre en su naturaleza humana, lo fácil que puede caer y decepcionar en su promesa de fidelidad. Por el contrario, reconocemos que Dios trinidad es el siempre fiel, el eternamente presente. Siempre te amaré, nunca te abandonaré. Eso no lo puede decir ningún ser humano, porque con la muerte abandonamos lo más querido que tenemos, o simplemente porque el amor se acaba. En Dios no hay ocaso, no hay crepúsculo, no hay atardecer en su cariño, en su promesa de fidelidad y misericordia por nosotros. Hoy siente alegría, siente gusto y saborea esta expresión. El Dios trinitario, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un Dios que siempre está conmigo, que nunca me abandona, por eso no hay motivo para la tristeza, no hay motivo para el miedo, no hay motivo para las decepciones, no hay motivo para las incertidumbres. Las promesas de Dios se cumplen, y primero deja de salir mañana temprano el sol sobre esta tierra, antes que deje de cumplirse y de realizarse el amor eterno de Dios, las promesas de fidelidad de Dios sobre nuestra propia vida. En una tercera iluminación, encontramos que sólo por la fidelidad a Dios uno y trino, el hombre alcanza verdadera prosperidad. Los salmos, que son himnos preciosos, que recogen la experiencia del pueblo de Israel, señalan claramente cómo mucha paz y alegría tienen los que aman los mandatos del Señor. Es que cuando uno está en fidelidad a Dios, todo fluye por más que hayan pruebas. Por el contrario, cuando uno se aleja de Dios, de su luz, de su amor, de la verdad que nos guía, todo en la vida se enreda, todos nuestros proyectos se complican. Recuérdalo, probado por Dios muchas veces, abandonado de Dios nunca jamás. Por eso hoy aprende esta poderosa sabiduría para tu vida. Ser fiel a Dios es camino de prosperidad para tu vida, aunque tengas que vivir pruebas y cruces. En una cuarta iluminación, reconocemos que sólo somos valiosos e importantes, no de cara a los hombres, sino que somos valiosos e importantes sólo de cara a Dios. ¿Y esto por qué? Me preguntarán ustedes. Porque Dios es el que le da ser al hombre. ¿Acaso no le dice Dios a Moisés a la pregunta ¿Quién eres? Y le dice soy el que soy. El único que le da entidad ontológica, peso existencial a la vida es Dios. Hoy, en una cultura enredada y de apariencias, buscamos mucho el sostenernos desde la opinión de los demás, desde la imagen que los demás tengan de nosotros. Pero la vida y el paso de los años te muestran que no vales realmente ante la mirada humana, que sólo vales lo que valgas ante Dios. Dios, que un ser humano, por más que hoy te aplaude, te da una palmada en el hombro, te acompaña temporalmente, no puede sustentar, sostener de manera definitiva y permanente tu vida, más allá de una enfermedad, más allá de una situación de desempleo, más allá de una situación de abandono afectivo. Sólo Dios, en tu enfermedad, en tu desempleo, en tu situación de abandono afectivo, es capaz de acompañarte, de sostenerte, de sustentarte. Vamos terminando nuestra reflexión, diciendo a manera de una quinta y última iluminación, que el misterio de la Trinidad es un misterio de amor, el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que se comunica, el amor que expresa tantas veces Jesús cuando se dirige al Padre Dios y dice, he venido a ser la voluntad de mi Padre, mi alimento es cumplir la voluntad de mi Padre, mi Padre y yo somos uno, quien me ve a mí, ve al Padre. Esto muestra la profunda relación de interioridad, de unidad, de intimidad que hay entre Jesús y el Padre. Y luego Jesús mismo señalará, tengo que ausentarme, tengo que irme para que la presencia del Espíritu Santo llegue a sus vidas. Ahí están enunciadas las personas de la Trinidad, el misterio de amor, el Padre que crea, el Hijo que redime, el Espíritu que santifica. Hoy reconoce que ese misterio de Dios, amor, te levanta cuando estás caído, te sana cuando estás herido y enfermo, te libera de tus cadenas, te redime y restaura de tu pecado, y te salva y te lanza una nueva vida, la vida en eternidad, la vida con Dios. Por eso, no en Dios es sino el amor de Dios, no en Dios es el amor humano. La experiencia de la vida nos muestra que el amor humano pide mucho y a veces da poco, y el amor de Dios da mucho, y no nos pide tanto a nosotros. Lo mejor de la vida, el amor divino es gratis, experimentalo, recíbelo, y hoy, en la solemnidad litúrgica de la Santísima Trinidad, reconoce en María, una criatura simple y sencilla, que es punto de convergencia de todo el misterio trinitario. Es que María, como todos nosotros, es hija de Dios Padre, pero sólo María, es madre de Dios Hijo, Jesucristo, y sólo María, es esposa de Dios Espíritu Santo, según le anuncia el Arcángel, es la llena de gracia, la llena de Dios, la llena del Espíritu, que María interceda por nosotros, y en ella reconocemos como la Trinidad se concreta, se aplica sobre su humanidad. Terminemos recibiendo la bendición trinitaria para tu vida, tu familia, tus proyectos, que el buen Dios te bendiga abundantemente, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 30 verdades sobre el amor Junio es el mes del amor y la amistad, porque celebramos el sagrado corazón de Jesús, el gran amor y amigo de nuestra vida. Acompáñanos en junio, con una nueva enseñanza diaria, sobre los grandes retos del amor matrimonial, familiar y humano, y aprendamos sobre el amor del corazón de Cristo. Vive con nosotros, 30 verdades sobre el amor, en vivo, con el Padre Carlos Yepes, a las 9 de la mañana, desde YouTube y Facebook. ¡No te lo pierdas!